Grupo Empresarial La Caña es un holding en el que trabajamos y procesamos productos hortofrutícolas y somos un referente a nivel nacional. Estamos situados en la costa tropical de Motril, pegado a lo que es las faldas de Sierra Nevada y estamos trabajando con 2.000 agricultores desde Almería hasta Huelva, donde nuestros principales productos son el tomate cherry en todas sus variedades, tomate canile, pepino y luego subtropicales tenemos nuestro producto estrella que es el aguacate, mango y chirimorio. Ese producto llega a nuestras instalaciones y una vez que se clasifica y se calibra el producto generamos distintas categorías comerciales. Una categoría comercial que le hemos dado un salto cualitativo es la revalorización del subproducto o coproducto que tenemos en nuestras instalaciones y de ahí sale el modelo de innovación de Caña Nature. Caña Nature es la división de productos transformados de Grupo Empresarial en la Caña. Elaboramos una amplia gama de productos como son el guacamole, el gazpacho, el salmorejo y el tomate rallado. Los productos de Caña Nature son productos innovadores que hacen la vida más fácil a los consumidores que buscan una vida y una alimentación natural, sabrosa y saludable. En Caña Nature elaboramos guacamole, una receta sin conservantes, sin aditivos, totalmente natural, novedosa en el mercado y elaboramos también gazpacho y salmorejo sin gluten, con una vida útil de nueve semanas que es algo totalmente novedoso en el mercado. Es una innovación que hemos podido realizar gracias al tratamiento por altas presiones. En primer lugar recibimos nuestra materia prima de nuestros centros de producción en la costa, a los pies de Sierra Nevada, esa materia prima la recepcionamos a nuestras cámaras y posteriormente la sometemos a un lavado, un proceso de desinfección y posteriormente, según si es tomate o es aguacate, o bien cortamos los aguacates y le quitamos el hueso manualmente, si son productos de tomate pasan a las fases de nuturado y a partir de ahí al envasado, ya sea en botellas, ya sea en tarrinas, donde utilizamos atmósfera modificada. Posteriormente, el producto una vez envasado es sometido a un tratamiento de altas presiones y a continuación, la fase final de encajado y transporte hasta nuestro almacén de productos desquedados. El proceso por altas presiones consiste en someter a nuestro producto una vez envasado a una presión que varía de 5.000 bares si son productos de tomate a 6.000 bares cuando son productos de aguacate. Esa presión la logramos sumergiendo los productos en agua y es ese agua la que es sometida a la presión de los intensificadores de la máquina hasta alcanzar estas presiones tan elevadas. En nuestras instalaciones contamos con dos equipos de hiperbaric. El primero, una hiperbaric 300 y un segundo que incorporamos a los dos años, que es una hiperbaric 420. Las altas presiones, al no someter el producto a una alta temperatura, permiten también preservar todos los nutrientes, todas las vitaminas que tienen las frutas, las hortalizas frescas y por tanto podemos beneficiarnos de esos efectos saludables del producto fresco que no tienen los procesados por altas temperaturas. Hiperbaric para nosotros representa una garantía, una seguridad, una tranquilidad en nuestras operaciones. Nuestro proceso de altas presiones es fundamental, no podemos parar, por tanto necesitamos contar con un proveedor que nos garantice que en menos de 8 horas tenemos un equipo si es necesario en nuestras instalaciones, un servicio 24-7 continuo a nivel telefónico y nos contamos además con el asesoramiento, cuando tenemos dificultades en el desarrollo de nuevos productos contamos con el asesoramiento experto del equipo de Hiperbaric, toda una garantía. En Caña Nature no solamente nos queremos acercar con el producto de quinta gama al uso, sino queremos ofertarle un producto más amplio a nivel de funcionalidades y todo ello se hace gracias a las tecnologías de altas presiones y HPP, sin ellas no podríamos tener estos productos tan innovadores dentro de Grupo La Caña.